Mensaje semanal recibido el 5 de agosto de 2023, en Fátima, Portugal, transmitido por la Virgen María Rosa de la Paz, al vidente Frei Elías del Sagrado Corazón de Jesús. Oh, mi santo blanco colibrí, que visitas una de mis tierras bendecidas por la Santa Madre de Dios, como un humilde peregrino, junto con todos tus hermanos, tú vienes a mi encuentro. Al templo sagrado de mi materno e inmaculado corazón, para suplicarme en unión a mi Hijo por la paz en el mundo y por el fin de la guerra. Oh, santo blanco colibrí, que vuelas alto para atraer hacia la tierra todas las gracias del cielo. Hoy te concedo la gracia que me has pedido desde el silencio de tu corazón. Oh, santo blanco colibrí, te animo a seguir adelante, llevando con firmeza la palabra de mi Hijo, para que los corazones se sigan sintiendo aliviados por tus gestos de cercanía y de fraternidad. Hoy estoy unida en suplica a ti, para que el mundo se convierta y alcance la paz. Desde este sagrado santuario de Fátima, junto a los ángeles del cielo, imparto mi bendición, mi amor y mi paz para el mundo entero. Que la misericordia de mi Hijo, hoy, vuelva a descender a la humanidad, a fin de que más heridas sean sanadas y los corazones se reconforten. Amén. Les agradezco por responder a mi llamado. Los bendice, vuestra madre, la Virgen María Rosa de la Paz. Y estas fueron las palabras de Nuestra Señora. Hoy, cuando estaba el Papa Francisco en Fátima, en el santuario, ella estaba presente en los planos internos, acompañando toda esa tarea. Estas fueron las palabras de Nuestra Señora, cuando el Papa Francisco estaba prestando la rosación en el santuario, ella estaba presente en los planos internos.